¡Huelga, huelga, huelga feminista! ¡Huelga, huelga, huelga feminista! ¡Nos vamos a preparar! ¡Se va a dar el voto! Es una huelga a nivel internacional, convocada en muchísimos países. Así que un aplauso por todas las mujeres. ¡Huelga, huelga, huelga feminista! ¡Manolo, manolito! ¡La cena tu solito! ¿Aquí estamos las feministas? ¡Huelga 38! ¡Huelga 28! Es que estamos aquí por todas las mujeres, por las que hoy no pueden hacer huelga. ¡Fuerza, fuerza, fuerza feminista! ¡No raya el machismo! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Contra el patriarcado, feminismo organizado! ¡Por cada violación hace educación! ¡La noche en las calles también son nuestras! ¡Vamos vecina, sale la cocina! ¡Mi cuerpo es mío, solo mío, mío, mío! ¡Madrid será la tumba del machismo! ¡Valientes, libres, diversas! ¡Somos manada feminista hacia la huelga! ¡Valientes, libres, diversas! ¡Somos manada feminista! ¡Y esta es nuestra huelga! ¡Valientes, libres, diversas! ¡Y nos vamos a cambiar! ¡Gracias por ver el video!